¡Hola Gamers! Bienvenidos a MaceroGames, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos en Uncharted de Lost Legacy y nos encontramos en el capítulo llamado Fin de la Línea. Y bueno, este es el capítulo final de Uncharted de Lost Legacy, aclaro esto. Pero, eso no quiere decir que nos vayamos a terminar el juego específicamente en este video de aquí. Se me fue la voz. Les decía, no creo que nos acabemos el juego específicamente en este capítulo de aquí, ya que es bastante larguito este capítulo. Entonces, obligatoriamente voy a tener que subir un último episodio en el que incluso estarán los créditos, obviamente, ¿no? Entonces, eso. Una vez aclarado esto, vamos a continuar jugando. Y, obviamente, ahorita estamos conduciendo este jeep y nos estamos abriendo camino para atrapar el tren de Asaf. Que ya saben que trae una bomba y que tenemos que detenerlo porque si no va a volar toda la ciudad. Y eso es horrible porque, imagínense cuántas vidas no se van a perder ahí. Así sean vidas virtuales, no manches. Entonces, eso. Y ahorita, sé que me estoy contradiciendo porque estoy prácticamente acabando con los sujetos que están en las motos. Pero ellos comienzan. Ellos nos están disparando, así que, bueno. Es algo que no puedo evitar. Ahora sí. Veamos. Espérate. Perfecto. Gracias por la ayuda. El sujeto quería quitarme el volante. Está loco. Vamos a continuar avanzando. Pero, si tuviera el mejor puntería, Nadine y el buen San Drake, esto sería más fácil. Pero, ¿no? Entonces, ya nada. Continuamos. Sin ningún inconveniente de momento. Estamos yendo por el camino. Tenemos que ir. Vamos tumbando alguna que otra moto. Y me choqué. Bueno, no importa. No pasa nada en lo absoluto ahí. Tenemos que alcanzar el tren. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya estamos cerquita. Ok. Perfecto. Vamos para allá. Y, a ver. Perfecto. Ya saltó Nadine. Ahora tengo que ir a la misma velocidad. Y yo también saltar. Uf. Este salto de aquí no lo lograríamos sin la ayuda de Nadine. Pero, bueno. Al final lo conseguimos. San se fue con el jeep. Y nosotros estamos en el tren. Listos para la acción. Y digo, listos para la acción. Porque aquí hay un montón de soldados. Pero un montón. Entonces, bueno. Se viene algo bastante chido. Bien. Entonces, cogemos Starman. Que es la famitas. Y vamos a continuar avanzando. Ay, en serio. Cómo extraña Starman en Fortnite. Pero no vamos a empezar con eso en este momento. Ahora sí. A ver. Vamos a avanzar por aquí. Por el filito. Con mucho cuidado. Porque si nos caemos los matamos. Y no queremos eso, ¿no? No queremos que eso pase. Ahora, avanzamos para acá. Ah. Ya llegamos a los 500 suscriptores. Y se viene un especial. Para este hermoso canal. Y obviamente lo haré en el próximo. En la próxima ocasión. ¿Sí? Bien. En esta ocasión estamos jugando a un chart. Como les había dicho al comienzo del video. Y luego voy a subir el especial de los 500 suscriptores. Que va a ser como un reaccionando a mis videos antiguos. A mis primeros videos, de hecho. Creo que está bien. Para mostrarles cómo inicié, ¿no? Y con qué grababa y todo eso. Y cómo ha evolucionado, aunque sea un poco, el canal. En esta travesía. Lo que sí espero. Es que YouTube mejore un poco sus normas y políticas. Porque ahorita, actualmente, están bastante jodidas. ¿Sí? Bien. Eliminó a este sujeto Nadine. Sin ningún inconveniente. Entonces, bueno. Una escopeta. Cogemos... ¿Qué podemos coger esto? Bien. A ver. Acá hay un sujeto con blindaje. Más adelante. Entonces, yo creo que será el sujeto al que tenemos que eliminar primero, ¿no? Bueno. Ok. Para acá. Bien. Si me escuchan algo distraído es porque mientras estoy grabando esto. Estoy viendo en silencio cómo juega el Porto versus la Roma. No en la Champions League. En el celular. Entonces... Pues... De vez en cuando me voy a distraer. A ver. Para abajo. Bien. Bien. Ajá. Perfecto. Para acá. Ahora. Creo que es por aquí. Si no estoy mal. No. Entonces creo que si es por arriba. Ahí está el sujeto. Ok. Si está. Si está. Ya. Ahora. Para acá. Y nos toca subir. Pero... Cuando... La señorita Chloe Fraser lo haga. Ahora sí. Bien. El sujeto de acá. ¿Qué pensaba? Que lo había eliminado. Y... Vamos a caernos para recuperar un poquito de vida. A ver. Se me había olvidado cómo golpear. Ahora sí. De todas formas. Creo que era un sujeto con blindaje. Así que... No podríamos haberlo acabado a puro golpe. Nos hubiera... Contraatacado sin ningún inconveniente. Ahora sí. Nos vamos a lanzar por acá. Y... A ver. Espérate. Ahora sí. Todo con seguridad. Todo con seguridad. Ok. No vamos a saltar a lo loco en este... En este episodio final. Como hemos venido haciendo durante toda la serie prácticamente. Y la mayoría de ocasiones nos ha salido bien. Pero en ocasiones también nos hemos caído y hemos muerto. Ok. Aquí hay bastantes enemigos. Me pregunto si será mejor lanzar una bomba. No lo sé. A ver. Espérate. 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 Vengo para acá. Cojo la bomba. Recargo. Recuperamos vida de paso. Y a ver si avanzamos. Esto de acá. Por favor. A ver. No puedo. Casi me caigo. No podía. Avanzar por ahí. Y eso era lo que les quería decir. Pero... Al final. Un resbalón casi hace que me mate. Pero bueno. Entonces acá. A ver. Recargamos. Uy. Perfecto. Perfecto. Ok. Ok. No hizo falta las bombas. Pero acá sí iba a hacer falta. Porque... Ay. Este sujeto seguía con vida. A ver. Toma. Eso. Los contraataques. Los contraataques. Ok. Perfecto. Ah. Qué sujeto más fastidioso. Pero en fin. Al final cayó. Y... Vamos. 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 Espérate. Espérate un momento. Espérate un momento. Todo con tranquilidad. Si te baja bastante vida. Todo lo que tienes que hacer es seguir disparando. Y si me escucho con un acento indio. Es porque antes estaba viendo a Divinantear. Y me encanta como el Howard le remeda al Rush. Ok. Ahora. Veamos. A ver. Y esto sigue. Uno a uno. Vamos. Si pasa el porto sería algo bueno para mí. Pero si no pasa. Pues bueno. Al fin y al cabo. El Lacer Roma. Le jugó mucho mejor. En el partido de IVA. A ver. Nada. Me salgo a veces del tema. Pero. Uf. Ahora sí. Salta para acá. Seguimos avanzando. Bien. 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 Para acá. Directo. Directo al grano. Hay un arma. No la vamos a tomar. Acá. Si tiene que abrir esto. No. Tenemos que subir. Ahora. Para acá. Nos enganchamos. Y. Con mucho cuidado. Espérate. Con tranquilidad. Saltamos. Ahora. Creo que tengo que saltar. En los Jeeps. Así que hagámoslo. Perfecto. Y. Quítese. 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 Ok. Es la forma más rápida de llegar. Al. Vagón. Del comienzo. Del treno. Al vagón donde está el motor. Uy. Hay francos. A ver. Vamos. Vamos con cuidado. Con cuidado. Rápido. Rápido. Con velocidad. Con velocidad. Rápido. 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 Como si estuvieras poniendo un E4 Speed. O algún otro juego de carreras. Vamos. 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 Ya mismo llegamos a ese vagón. Y. Ok. Tengo que saltar para acá. Porque. Adivinen. Primero. Ya iba a explotar el coche. Segundo. Tenemos que treparnos a este camión. Obligatoriamente. Y. Bueno. Para hacerlo. Tenemos que repetir lo mismo que hicimos antes. Subirnos a un Jeep. Y luego. Nos vamos a engachar a ese camión. Algo bastante brutal. Pero lo que quiero. Es primero recuperar vida. Que eso ya lo hice. Así que saltamos. Perfecto. Y. Vamos a avanzar. Aquí está este sujeto con el francotirador. Y. A ver. Espérate. Espérate. Si es que tengo que estar atrás. Tengo que estar atrás. Perfecto. Explotó por ahí un auto. No sé por qué. Entonces. Bueno. Ya que. Ya se enganchó Nadine. Y nos toca repetir. A nosotros. Lo mismo. Ok. Rápido. Rápido. Sube. 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 Perfecto. Y ahora sí. Con algo de distracción. Podemos acabar con este sujeto de aquí. Tomar esta torreta. Espérate. Recarga eso. Bien. Disparamos ahora al otro camión que está al otro lado. Para que explote. Y que no nos molesten los sujetos que estaban ahí. Y ahí estaba el sujeto con el rifle de francotirador. Y hay otro. Que vayas a ver dónde también estará. Me están disparando por acá creo. Sí. Está acá. Ok. Entonces aquí está el camión. Tiene que explotar también. Creo que ya se prendió. No estoy tan seguro. Y nosotros estamos prácticamente ya ardiendo. Prácticamente. Ok. El sujeto del francotirador es bastante molestoso. Ya cayó creo. Sí. Creo que ya cayó. Y tenemos que acabar con este sujeto de aquí. Que tiene un arma bastante pesada. Y ya está. Ahora. Bueno tenemos que regresar al tren obviamente ¿no? A ver si no me falla el salto. Porque a veces si me falla y no. Pensaba que si se había cogido. Me lo suponía. Normalmente siempre fallo ese salto. Normalmente. Pocas son las veces en las que me sale. Y no sé por qué. Pero bueno. A ver. Entonces tenemos que regresar al tren. Repetimos el salto. Y ahora sí lo conseguimos. Perfecto. A ver. Avanzamos para acá. Como que se buguea o algo. Porque no tiene sentido que haya saltado y no se haya cogido. Pero bueno. A ver. Para acá. Ahora para acá. Y ya. Prácticamente hemos llegado. Al lugar donde está la bomba. Más adelante. Está el motor. No se mueve. Yo te ayudo. Es más grande en persona. Es para auténtico uso militar. Ven. Ayúdame. Es muy pesada. ¿Puedes desactivarla? Se detonará si prueba. Bien. Plan B. Vayamos al motor. Bueno. No podemos hacer nada aquí en lo absoluto. Entonces. Tenemos que ir al motor del tren. Bien. Ok. El motor del tren está acá. Solamente estaba un vagón adelante. Así que no había ningún inconveniente. Bien. Vamos por el filo con mucho cuidado. Qué buenos efectos tiene este juego. Sinceramente. Sinceramente. Ahora. No podemos entrar. Sí. De hecho. Todas las puertas están bloqueadas. Tenemos que encontrar otra solución. Pero eso ya les voy a mostrar. Primero hagamos lo que tenemos que hacer. Que es ir a otra puerta. O con puerta. Intentar abrirla. Y que al final no se vaya a abrir para nada. Ah. Porque prácticamente están soldadas. Entonces. Subimos acá. Intentamos abrir esta. Y tampoco se va a abrir. ¿Viste suerte? Este también está cerrado. Tiene que haber otra forma. Si tienes otra idea. Soy toda oídos. Una caseta. ¿Qué? Al frente. Una de control. Si llegamos hasta allí. Desviaríamos el tren. Y ganaríamos tiempo. Ya tuve. Sonate. Ah. ¡Mierda! Ahora está seguro. Necesitamos un vehículo. Entonces. Lo que nos queda. Es saltar directamente acá. Con las justas. Y. Bajar este sujeto. De este jeep. Y cambiar. La ruta del tren. Ok. Vamos a desviar el tren. Entonces. Vamos a dirigirnos. Hacia. Una antena. Prácticamente. Es la forma más práctica. De saber. En dónde están. El cambio de rutas del tren. Y está allá en el fondo. Entonces vamos para allá. A ver. Obviamente. Obviamente. Y obviamente. Tenemos más motociclistas. Al lado nuestro. Y es porque no se paran. Y no se cansan. De aparecer. Hay un jeep. Pero ese jeep de ahí. ¿Adivinen quién es? Nuestro buen amigo. Sean Drake. Y obviamente. Ah. La cosa se nos pone. Se nos pone. Un poquito más fácil. Y un poquito más difícil. Ahora. A ver. Creo que he repetido bastante la palabra. Obviamente. Pero. Tiene bastante sentido. ¿No? Ok. Llegamos a la antena. Y aquí. Está justo. Justo. Pero justo. La palanquita. Para cambiar la ruta del tren. Entonces. Vamos a cambiar la ruta del tren. Manualmente. Con la ayuda de Sam. ¿Dónde están Aideen? En el tren. Activemos el interruptor. No tenemos tiempo para esto. Pero aparecen estos sujetos de aquí. Que son fáciles de eliminar. Porque prácticamente. Solo tenemos que. Volar. La gasolina. Y acabar con los pocos sobrevivientes. O simplemente. Cogemos. Lanzamos una granada. Disparamos. Y. Boom. Ok. Ahora sí. Con mucha fuerza. Casi. Casi. Ya está. ¡Mierda, Nate! Debo alcanzarla. Espera, espera. Hay que hacerlo. Digo. Parece bastante capaz. Sam. Bueno. Estoy acá. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Vamos! Manténme de lejos. Bueno. De vuelta al coche. Y tenemos que alcanzar. Una vez más. A ese tren. Pero en esta ocasión. Lo vamos a hacer. De una manera. Un poco diferente. Porque prácticamente. Ya no tenemos acceso. A las vías del tren. Entonces nos toca. Ingeñarnosla. Para treparnos. Al tren. Ok. Vamos por este camino de aquí. Y. A ver. Vamos a rápido. Y tenemos que saltar. Por esta pedrita. Que parece rampa. A ver si consigo el salto. La primera. Sería bueno. Sí. Perfecto. Listo. Bueno. Hasta aquí voy a dejar. Este episodio. De mi short de los legacy. Espero que les haya gustado. No se olviden. Darle like. Y compartirlo. Si es que fue el video. De su agrado. Y esperen. El especial. De los 500 suscriptores. Del canal. Sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.